¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Argentino para Carter, va para 3, Carter ¡triple! ¡Sigue Balbi! Se frena Balbi, juega para Lesio, hace una mague, va para 2, doble, doble de Argentino Sale, pero mal, la roba Cangelosi, allí está Cangelosi, se planta desde 45 grados para 3 que va con la Americana Para Carter, va para 3 Carter ¡triple! 19 de diferencias Así está Martín Cuello que va para 3, triple, pegó en el soporte, en el lateral del tablero Araomos profundo para Crawford, la va a volcar, doble de Argentino La marca de tanto, sigue Franco Balbi, se le va a consumir el tiempo, se planta Balbi para 3, triple 73 a 55, Chas Crawford que recibe, lo deja atrás a Jerez, va para 2, doble, doble, doble de Argentino Corre, sigue él con la Americana, la sacó para Basave, va para 3 Basave, triple 10 de intereses Esa es la Marquana En este momento, dale a like, y CJ Adiós Esa es la Marquana La Marquana Que está en la parte Esa es la Marquana Esa es la página La Marquana Gracias.